La décima primera edición del Festival Internacional de Poesía dio inicio como tenía que ser, ahora con un poco de apoyo económico por parte del gobierno central, lo mismo que del sector empresarial, para que esta auténtica expresión cultural continúe siendo un evento universal que trasciende en un ambiente netamente poético. Este nuevo festival se está cimentando ya una cultura granadina que está basada cíclicamente en este festival. Nosotros nos ponemos como granadinos en contacto con la cultura internacional y podemos apreciarnos de tener lo mejorcito que se está haciendo en el resto del mundo dentro de la poesía. Un total de 84 poetas extranjeros y 35 procedentes de Nicaragua participan de forma activa en recitales, mesas redondas, presentaciones de libros y talleres literarios que se desarrollan en torno a estos auténticos espacios, donde los granadinos se apropian de más cultura y disfrutan paso a paso de este décimo primer festival internacional de poesía. Está presentándose el día miércoles a San Francisco en la noche caribeña, donde va a presentarse la poesía de todo el Caribe, entre ellas pues la mía también. Entre las participaciones artístico-culturales que se disfrutaron estaba la del ballet Tepenahual, quienes con su danza y coloridos atuendos, enérgicamente desarrollaron su coreografía, impresionando con cada uno de sus bailes tradicionales. Desde Granada para Crónica TN8, Claudia María Chávez.